No entiendo por qué te amo tanto Me cuesta aceptar que robaste mi sentimiento ¿Qué tú sabes? ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Esteban Yair, Taylor Yare, Yare Producciones Quiero decirte adiós, pero yo no lo consigo Cada vez que lo intento, amanezco yo contigo Aunque tú no me quieras, siempre, siempre te querré Aunque tú no me ames, yo por siempre te amaré Y en Lima, Nelson Junca, Boca Producciones Bella y encantadora, así eres tú Por eso es que aún no puedo olvidarte Bella y encantadora, así eres tú Por eso es que aún no puedo olvidarte ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mis sentimientos ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mis sentimientos Y con la música de mi tierra Recorremos todo el Perú ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Quiero decirte adiós, pero yo no lo consigo Cada vez que lo intento, amanezco yo contigo Aunque tú no me quieras, siempre, siempre te querré Aunque tú no me ames, yo por siempre te amaré Bella y encantadora, así eres tú Por eso es que aún no puedo olvidarte Bella y encantadora, así eres tú Por eso es que aún no puedo olvidarte ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mis sentimientos ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé Creo que me robaste mis sentimientos AM Estudio ¡Pura! ¡Pura! Raúl ¡Pura! Pe even ¡Pura! Gracias.